hola brujis bienvenidos a mi canal yo soy viribúa y pues me da mucho gusto verlos por acá nuevamente este pues hoy justo estoy grabando el interactivo mientras está sucediendo este eclipse lunar en tauro de hecho este es el último eclipse de la temporada de eclipses de este año y el último en el eje escorpio tauro entonces seguramente pues se han removido muchas cosas en el último año y medio este es como es el cierre de ese periodo como que ya terminamos de trabajar esa área de nuestra vida que corresponde a el eje tauro escorpio de nuestra carta natal entonces este interactivo es como para saber qué nos trae que nos deja este eclipse que cierre qué cambios vienen a nuestra vida a partir de esto o sea qué capítulo estamos cerrando hacia dónde vamos a avanzar o sea como pues a ver como un poco de esa información y de hecho me parece súper curioso o sea en mi caso como contándoles un poco el tema personal que justamente cuando empezó la más o menos como la temporada de eclipses que empezó cuando fue como un abril más o menos fue como abril mayo me parece este fue justo yo estaba pasando por un momento como de crisis profesional como replanteando me qué quería hacer hacia dónde dirigirme puse en pausa muchísimas cosas incluso este canal este y pues pues no sé o sea yo también estoy como ustedes como abierta a ver qué va a pasar en mi vida y estoy segura que van a haber cambios yo espero que ya sean positivos porque si le estuve trabajando muchísimo como en temas así pues personales y todo eso entonces pues siento que no sé ustedes pero siento que yo ya estoy lista como para avanzar a lo que sigue y me emociona este eclipse en ese sentido también recuerden que los eclipses siempre pues muchas veces hay cambios drásticos hay si hay puertas que se cierran y otras que se abren yo les recomiendo que cuando algo se termina y algo se cierra déjenlo ir o sea siempre hay que abrirnos como al flujo de la vida a las cosas que dejamos decir bueno que agradezco mucho lo que pasó la magia que he visto lo que quiera que sea y avanzar a lo que sigue y poner menos resistencia a las cosas que vienen a nuestra vida creo que cuando hacemos eso pues es más sencillo vivir y más sencillo transitar todos estos aprendizajes que a veces son súper duros pero bueno ahora sí voy a empezar con la lectura este primero elijan su opción les voy a decir cuáles son la primera es esta que es la pirita la segunda es la la hematita que es como una piedrita color gris y la tercera es el ojo de tigre entonces sólo escojan su opción y en un momento comenzamos hola bienvenidos a los brujis que eligieron la primera opción que es esta que es la pirita voy a dejar tu piedrita acá y pues vamos a ver qué es esto que les trae este eclipse que está sucediendo ahora digo yo lo estoy grabando ahorita y en cuanto lo grabe lo voy a subir entonces pues para no ir tan tarde empezamos a ver qué viene para ustedes primero sacaré una carta nada más de estos arcanos como para ver las energías que se van a mover respecto a este eclipse en la vida de ustedes a ver cuáles 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 hay la emperatriz me encanta porque tiene que ver con la creatividad con los inicios de nuevos proyectos con la realización también como con temas femeninos algunos de ustedes incluso puede tener que ver con maternidad este con el florecimiento también de pues como la sanación de ustedes o sea es como muy abierto pero es una linda como carta de los temas que se van a mover también son temas venusinos porque esta carta representa a venus que tiene que ver con el amor y tiene que ver les digo también con las artes con la creatividad y si con temas pues si mujeres no ya sean ustedes o si mujeres que están en su vida ahora vamos a ver con estas cartitas que me encanta este oráculo vamos a ver qué nos pueden decir sobre lo que trae este eclipse lunar a su vida ok o sea están como a punto de llegar como al clímax de una situación como que puede ser que algo concluya para traer algo nuevo o sea yo siento que sí definitivamente para ustedes esto tiene mucho que ver más allá como temas de amor o trabajo que se visualicen como o sea como en cosas concretas tiene que ver con una reinvención de quienes ustedes son como como que este eclipse si ustedes no terminaban de creérsela de de lo que son capaces de su poder creativo de su poder personal este eclipse como que los empuja a decir a ver ve por el mundo ve por todo tú lo puedes lograr esta idea que tú tienes en la mente se puede concretar simplemente tienes que ser como muy apegado a tu propia autenticidad no y hacer también las cosas o sea sabes que esta carta de acuario o sea acuario es como un signo como muy como que desapegado de las cosas tradicionales pero también es muy racional o sea si tiene como cierto balance como entre destacar por su esencia pero al mismo tiempo también como que es muy o sea como que como que piensa mucho las cosas o sea como que sus ideas y vienen como de algo o sea que no nada más se les ocurrió por locuras sino como que realmente traen como esa esencia como de científico loco pero porque traen como muchas ideas progresistas de cierta manera y esta super luna nos habla como de una explosión de emociones también siento que es eso como que encontrar un poco de balance entre sus emociones así como de o sea siento que ustedes pueden ser pueden llegar a ser personas muy apasionadas y eso es súper importante pero esa pasión tiene que ser canalizado como en hechos concretos no como ser muy inteligente en la manera en la que ustedes este enfocan su pasión o sea para que no se desborde a algo que no tenga como una conclusión o un camino vamos a ver qué más nos dicen las cartas respecto a esto pero es como muy interesante también siento que es como de que cierran o sea una luna llena es un cierre de un ciclo y ustedes les trae como un nuevo ciclo que siento que sí de mucha realización en cosas que ustedes habían estado como trabajando o donde habían puesto como la mira vamos a ver qué dice qué dice este tarot y mira me encanta porque es como la la varita mágica o sea en este tarot la reina de bastos es como una una bruja una maga o sea que tiene como todo bajo bajo no bajo control sino es canaliza su magia su pasión hacia objetivos muy claros como la llama que trae en su corazón que en este momento la está como tomando en la mano es que de verdad que sí de verdad que o sea con estas cartas déjenme decirles que sí trae como como nuevas motivaciones inspiraciones conectar con su esencia como si las cosas habían estado como complicadas en su vida como que vuelven a ver la luz vuelven a confiar las cosas van a empezar a salir bien incluso puede ser que reciban ayuda de gente cercana que les dé como la mano que les dé un empujoncito pero algo que de por si ustedes o sea como que veo personas muy empoderadas en esta en esta lectura sobre todo veo mucha satisfacción en el ámbito como personal de realización no tanto como de realización de pareja sino de yo me realizo como persona como de encontrar su propósito como de encontrarle sentido quizá cosas que no sabían bien qué sentido tenía y eso como poner o sea como que canalizar su atención es como si tuvieran como hubieran estado como pensando en diferentes opciones sobre hay hacia dónde me voy hacia dónde me dirijo cuál es la mejor opción para mí y es como que logran identificar esa opción ese camino que los va a llevar hasta donde ustedes quieren o sea siento que es como o sea que empiezan a materializar toda esta planeación que habían tenido desde tiempo atrás que incluso si las cosas habían estado como un poco paradas este inamovibles siento que este eclipse de verdad es un cierre como de una etapa en el cual de bueno ya terminaste este aprendizaje en el que tuviste que descubrir quién eres de lo que eres capaz y de tu capacidad o sea tu capacidad como de realizarte y eso como que es avanzar es como muy curioso porque siento que usted les toca como avanzar a pesar de la incertidumbre pero con la confianza de que todo va a salir bien y que ustedes van a poder lograr su objetivo o sea siento que viene como esa seguridad ahora vamos a ver este estos daditos astrológicos que nos dicen mira este es el nodo sur en géminis en la casa 1 y es eso o sea totalmente el nodo sur nos habla como de dejar atrás lo que ya nos no nos sirve como el aprendizaje la casa 1 se trata de ustedes o sea totalmente este eclipse para ustedes es algo muy personal en cuanto a les digo su realización quiénes son cómo se presentan ante el mundo y géminis es como es como el signo es un signo mutable que nos habla como de los cambios de la movilidad o sea siento que para ustedes como que vienen cambios muy importantes a nivel personal en donde van a cerrar como una etapa que ya o sea como que ya concluyeron ese aprendizaje y este este eclipse siento que si les trae como una renovación como que si habían estado igual bajoneados todo este tiempo estos meses o no sé cuánto tiempo que lleven así como como en un estado como de desilusión o falta de confianza es como que como que ya llega este empujoncito que les dice confía avanza deja atrás lo que tengas que dejar y empieza como a visionar a visualizar perdón a dónde quieres llegar y enfócate en eso porque lo vas a lograr así que esa fue la lectura para los brujis de la opción número uno espero que está este eclipse o sea pues si les traiga todas cosas buenas espero que me cuenten qué pasa en su vida y hacia dónde se están encaminando y cuáles son sus sueños que quieren realizar yo les deseo lo mejor y los veo en un próximo interactivo hola bienvenidos a los brujis que eligieron la segunda opción que es la piedra hematita voy a dejar su piedrita acá y pues vamos a ver a ustedes que les trae este eclipse este primero sacaré una cartita de los arcanos mayores para saber pues la energía que se está moviendo específicamente para ustedes este qué área de su vida o qué temas estará tocando particularmente este eclipse lunar en Tauro es esta carta vamos a ver cuál es la templanza nos habla como de la saben aquí es como algo que se está cocinando lentamente que se está fusionando quizá tiene que ver con que han sido pacientes respecto a encontrar su camino o incluso encontrar una pareja o encontrar como alguien como muy afín a ustedes y siento que todavía este eclipse es como de aguanta un poco más estás por el buen camino pero para ti todavía estos resultados quizá este tarden como un poquito en visualizarse pero es como una siento que para ustedes este eclipse trae una prueba de paciencia de como de probar qué tan persistentes son ante las dificultades vamos a ver qué nos dice este oráculo lunar sobre este eclipse lunar también esta carta siento que nos habla como de no tomar decisión o sea que este momento no es para tomar decisiones apresuradas sino que dejar que las cosas sucedan y no presionar ir con el ritmo de la vida y tener mucha paciencia mucha paciencia porque las cosas están sucediendo a pesar de que ustedes sientan que no o que estén como un poco a la deriva las cosas están cocinando están sucediendo se está funcionando la magia la energía a ver vamos a ver qué nos dice este oráculo mira qué hermosa carta porque nos habla de que muy a pesar o sea y se remarca sagitario porque en este en este tarot este está como el signo de sagitario o sea yo siento que o sea aquí hay una energía sagitario y la verdad esto a mí ya me ha como puesto mucha atención ahorita estamos en la temporada de escorpio y de escorpio sigue sagitario yo lo que siento y lo que intuyo un poco es que justamente las cartas nos están diciendo que esto que ustedes están trabajando intensamente que tiene que ver con sus deseos se va a manifestar cuando lleguemos a la temporada de sagitario ahora algo muy importante que noto acá quizá el inicio como de estos cambios los empiecen a ver cuando sea la luna nueva en sagitario no sé qué día es porque no he revisado el calendario pero la luna nueva pues debe de venir entre el mes de noviembre y diciembre y diciembre pero cuando sea la luna llena en sagitario y esto es cuando el sol está en géminis ahí es cuando se va a terminar de materializar o sea más o menos entre este y este pasan aproximadamente seis meses entonces esto es como para que tomen en cuenta de el proceso de transformar es que no es transformación de realización de mimetización con lo que ustedes están deseando aquí esta carta que esto es como muy afín a lo que les decía es ríndete a lo divino cuando te rindes a lo divino es cuando dices a ver deja de estar forzando las cosas tú tienes tu plan tienes tu estrategia enfócate en ti y deja que el universo haga el resto a ti te toca soltar te toca como no apresurar te toca como dejarte fluir y confiar simplemente eso es lo único que tienes que hacer cualquier sea la situación que estés viviendo en este momento esta carta nos habla que la suerte está de tu lado aunque no lo creas de verdad las cosas van a tener como o sea vas a ver algo positivo esta fase que puedes estar atravesando que te llama mucho a la paz a trabajar mucho la paciencia a esperar a confiar al final del día te tiene algo muy positivo para ti y vas a empezar a ver esos cambios te digo por ahí cuando empiece la temporada de sagitario y esta carta que dice mira como la este cómo se llama mira la de bigger picture es la el cuadro completo nos habla como que a ver no te enfoques no es momento para que te enfoques en los detalles de cómo vas a lograr eso es muy curioso porque a veces hay que enfocarnos en los detalles pero aquí es como de haber el objetivo principal es esto deja que las cosas sucedan y simplemente déjate llevar conforme la vida te vaya mostrando los pasos y no te estés agobiando tanto por cuál es el primer paso que tengo que hacer que está pasando o sea como que ahorita no es momento de poner tanta atención como a los detalles sino de poner atención como al sueño mayor que tú tienes para que tú puedas lograr y alcanzar eso vamos a ver qué dice este tarot así yo les puedo decir suelta y confía suelta y confía piensa positivo también es súper importante que no te empieces a llenar de angustias y miedo sino que te mantengas en una actitud positiva y que confíes en que las cosas van a salir bien porque de verdad sí mira aquí te siento aquí como que estás un poco agobiado que no sabes hacia dónde moverte qué está pasando pero a esta carta me habla mucho como de de con o sea o sea nuevamente aquí hay como un caballito que habla como de la pasión el caballo de copas también es como alguien que habla como desde el corazón te sale como la energía de copas siento que debes de conectar mucho con tus sueños con tu pasión con no perder de vista ese ese es el objetivo principal tu sueño como más realizable muy a pesar de que en este momento esté todo muy nebuloso no sepas hacia dónde hacia dónde ir siento que los pasos que des déjate llevar por tu corazón por más que parezca algo así que digas no es que esto o sea impensable que esto suceda pues no se enfócate como eso y de verdad me remarcan mucho estas cartas como como de de poner todo tu corazón en esta situación siento que eso es lo que te puede también ayudar a transitar esta etapa de que a veces puede ser un poco angustiante y de verdad o sea viene como una conclusión en el que tú vas a sentir como esta satisfacción como de vas a ver este sueño realizado en o sea no es un periodo te digo como tan largo que vaya a suceder o sea de aquí a seis meses vas a ver materializado eso vas a ver como la conclusión de esa primera etapa que ahorita has estado esperando así que de verdad no te desesperes también esta es una carta que puede hablar como de de que en estos en estos momentos si te llenas de angustia medita trabaja en ti confía en ti sé de verdad trabaja mucho en ser optimista este es un buen momento como para poner todo tu optimismo en en acción y soltar 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 confiar fundirse también como como o sea confiar en que el universo se va a o sea te va a traer las cosas en el momento correcto si ahorita no está avanzando eso es porque no es el momento y tú confía en que va a llegar va a llegar cuando sea el momento vamos a ver qué nos dicen estos dados astrológicos mira qué bonito esta es la carta de urano que diga el planeta urano cáncer y 55 nos habla tanto de cuestiones de pareja como de cuestiones como de proyectos creativos no entonces puede ser que también en su caso esto tenga que ver si con una pareja que se pueda estar manifestando y que tengan como ese sueño como de a ya quiero encontrar el amor porque también cáncer o sacan cáncer nos habla como de la como o sea como maternar un sueño o maternar como en el sentido como estricto de la palabra como de poner como todo este cuidado y dedicación y atención siento que o sea si puede hablar tanto de un tema de pareja o de hijos o sea si ustedes están planeando tener una una parte este una familia puede ser que vean esto realizable porque pues si también si no tienen hijos y es la primera vez que que van a tener pues pues si son cambios como muy drásticos en la vida o sea porque urano nos habla como de un cambio de 180 grados que va a suceder en su vida personal o sea si lo veo más como en el sentido como personal o sea como les digo puede ser tanto de estos proyectos creativos que ustedes quieren que sucedan o estos proyectos personales en cuanto a temas de familia pero va a haber como un cambio muy importante viene un cambio muy importante para ustedes que o sea que si los va a llenar de una satisfacción y van a poder como sentir ese gusto no que nos trae como cáncer como la cáncer también es la nutrición no nutrir sus proyectos nutrir su familia nutrir su vida así que esto fue todo para los brujis de la opción número 2 espero que esta lectura les haya hecho sentido y pues los veo en un próximo interactivo hola bienvenidos a los brujis que eligieron la tercera y última opción que es la piedrita del ojo de tigre dejo tu piedrita acá y pues vamos a ver cuáles son estos cambios que te trae el eclipse a ti cómo se va a manifestar en tu vida y pues vamos a sacar una carta de los arcanos mayores que nos va a marcar como el tema la energía de este eclipse respecto a tu vida la energía de los arcanos mayores que nos va a marcar como el tema de los arcanos mayores que nos va a estar buscando mi péndulo a ver es esta a ver quién es el colgado esta es una carta muy curiosa porque nos habla de darse cuenta de algo que había estado como en una especie de espera siento que quizá algo que no se estaba moviendo y que ustedes decían bueno pero es que esto no avanza puede ser que tenga que ver con eso con con salir de ese de ese tiempo de espera y que creo que puede traer también como que abran su panorama con respecto a una situación como tener un entendimiento lograr como la sabiduría respecto a una situación puede también tener que ver con temas del corazón no sé por qué me llamó la atención por esta que está aquí pero vamos a ver qué más nos dicen las cartas qué les trae este eclipse sí también les trae como como redención o sea también siendo eso como redención como entender que hay cosas que se que están por encima como de lo que ustedes pueden hacer y eso como decir pues bueno yo a mí lo que me toca hacer es hasta este punto pero hay cosas que están fuera de mis manos y tengo el entendimiento y la aceptación como para dejar que esto suceda suceda ok este también es como una lectura como o sea les decía que me daba la impresión de que hablaba un poco de temas del corazón no sé por qué en este momento o sea lo pensé porque me fijé como en un detalle de la carta y a veces pasa así, ¿no? O sea, las cartas siempre son iguales pero cuando haces una lectura como que a veces dices ah, ahora me fijé en eso y por algo llama tu atención y fíjate que sale la luna llena en Libra Sí pienso que para muchos de ustedes esto tenga que ver con temas del corazón porque pues como ustedes sabrán la luna llena en Libra que diga Libra pues habla como de la balanza las relaciones, el otro, ¿no? Nuestros espejos también de cierta manera Entonces sí, sí puede estar muy marcado este tema como de la luna llena fíjate que es como un final, ¿no? Un final en el tema como ¿cómo les explico? Como de una etapa o sea, no es necesario si ahorita ustedes tienen por ahí algún interés romántico puede tener que ver con que esta relación como que va a transformarse o sea, como que va a terminar un ciclo va a empezar otro Ahora, ojo para algunos de ustedes puede ser que sea como esta resolución signifique dejar atrás a esta persona o para otros es como empezar algo pero aquí lo que yo siento es que cualquier cosa que se empiece es como que abranse a la experiencia o sea, ¿por qué? porque está la luna mutable que dice nada está escrito en piedra así que es como de es como si llegara como una aventura a su vida en el cual simplemente se tienen que subir como a este carro que no sabe a dónde va o sea, hagan de cuenta que llega una persona en un carro y como que ustedes se emocionan y quieren que les digan bueno, pero dame certeza esto hacia dónde va y es como de pues no sé hacia dónde va porque nada está escrito en piedra pero voy a vivir la experiencia y la luna llena en acuario que dice muestra tu verdadero yo es como de asume esa experiencia vívela no tengas como miedo incluso como a quizá esta experiencia hasta te muestre una parte tuya que había estado oculta y que te ayude como a ver algo o sea, ya saben, ¿no? que las personas siempre nos estamos reflejando sobre todo cuando son relaciones de pareja quizá esta persona te ayude como a reflejar una parte tuya que había estado como guardada y es no tengas miedo a ser tú o sea, eso también es súper importante, ¿no? también en otro contexto porque no siempre para todos el amor va a llegar pero habla de temas de trabajo y también es súper una buena carta o sea, como este clip se les trae como buenas noticias en eso porque nuevamente si ustedes habían estado súper parados que las cosas no avanzaban y ahora ¿qué voy a hacer? este ya me moví pero no llega a nada como que las cosas se van a mover vienen nuevas oportunidades que o sea, sí nuevos ciclos en el trabajo que van a ser satisfactorios para ustedes y que pueden ser como nuevos comienzos que es como de ábranse ábranse la oportunidad y nuevamente como que siempre piensen en lo que ustedes son o sea, no aceptar un trabajo nada más porque necesito dinero obviamente trabajamos por dinero eso hay que tenerlo muy claro pero pues para ustedes puede ser que sea muy importante que este trabajo no solo les dé dinero sino que vaya de acuerdo a sus ideales y de las cosas que quieren lograr como que tiene que ser afín a su realización personal vamos a ver qué más dicen estas cartas del tarot respecto a esta luna que pues sí siento que que va a mover pues ahí ya quiero que me cuenten si es tema laboral o tema amor o incluso qué tal que son los dos mejor aún, ¿no? si no tienen trabajo ni amor pues igual y se van a mover esos dos temitas y pues qué mejor a ver vamos a ver y ve salen los enamorados como primer carta qué bonito bueno ok nuevamente o sea yo nunca tomo a los enamorados siempre como que necesariamente estamos hablando de parejas porque los enamorados habla de las relaciones así como Libra son las relaciones y las relaciones las tenemos incluso con nuestro trabajo ¿no? o sea relaciones laborales relaciones profesionales relaciones de pareja o sea son como esos dos temas aunque sí me inclino a pensar que tiene que ver más con el tema del corazón no quiero descartar el tema de profesional lo que sí es que viene como un inicio para o sea este clip se les va a traer a ustedes les digo ese desestancamiento en el que habían estado en que las cosas no se movían en que era así de bueno es que no pasa nada en mi vida ya hasta me aburrí porque ya hice mucha reflexión y luego ¿qué hago con todo mi aprendizaje? ¿no? ¿en dónde lo proyecto? entonces si puede ser que para ustedes llegue como una persona que les o sea les haga traer esta alegría esta chispa esta como cosa como de wow estoy dispuesta a ver qué pasa como les digo con esta luna mutable es como de a ver es que todo puede pasar y creo que no deben de enfocarse en decir en decir ay quiero que pase esto exactamente porque es como de a ver simplemente vivan la experiencia y dejen que las cosas vayan sucediendo o sea esta luna aquí nos habla como incluso a veces de lidiar con sus miedos con sus emociones como más bajas también como de tanto miedos como con sus deseos más profundos ¿no? y es como calmar eso o sea aprender a calmar aprender a manejar estos miedos aprender como a a fluir a a que aquí está el sol y la luna y que aunque son contrarios pueden como fusionarse entre sí mismos o sea así como un poco de luz y oscuridad todos tenemos eso y decir bueno ok vamos a equilibrar la luz y la oscuridad para que no domine mi oscuridad que a veces son mis pensamientos negativos respecto al amor pero que tampoco nos vayamos de lado como de de creer que todo es maravilloso y pasar por alto pues las cosas que también son que nos están como poniendo las alertas ¿no? pero bueno en general sí siento que habla como de este tema igual si es un tema de trabajo es encontrar un proyecto un trabajo nuevo que les va a motivar mucho y que les va a traer como alegría y estabilidad pero ojo obviamente también es el tema o sea aquí la luna puede hablar como más como de un tema creativo de algo que puede como durar en el tiempo pero pues también pues si hay algún miedillo por ahí que enfrentar pues ustedes lo podrán como llevar pero de verdad ábranse a la oportunidad que les va a traer este eclipse y pues pues no sé me parece muy emocionante esta lectura vamos a ver qué dicen los dados astrológicos mira ocho la casa ocho saturno y nuevamente cáncer la casa ocho como tal o sea no nos habla o sea algunas personas creen o sea o bueno no algunas personas según la astrología este moderna la casa ocho es el sexo pero en la astrología tradicional no nos habla más fíjate que la casa ocho habla más de nuestros miedos y siento que justamente puede ser que tú te enfrentes a como ponerle límites a estos miedos que tiene que ver con lo que tú das por cáncer que es como un signo muy emotivo es un signo que también habla como del cuidado autocuidado y también como del cuidado que damos a los demás o sea la luna que diga cáncer que su regente es precisamente la luna también es como a veces muy cambiante de sus emociones fíjate o sea como que como que es lidiar con esta inestabilidad emocional o sea siento que van a lidiar con eso sí siento que van a enfrentar sus miedos por la casa 8 y Saturno es como o sea viene como a marcar como restricciones como límites como a trabajar en eso o sea trabajar en sus emociones o sea quizá esta experiencia si es una experiencia de amor lo que los trae lo que les va a traer este eclipse tiene mucho como que ver como de a ver ya aprendiste o sea estuviste este en tu proceso de aprendizaje ya trabajaste mucho ya fuiste a terapia ya reflexionaste pues bueno ahora muéstrame lo que aprendiste te voy a traer una experiencia en donde va a ser tu examen y vamos a ver de qué o sea de qué estás hecho qué tanto aprendiste y cómo vas a dominar estos miedos ¿no? yo siento que definitivamente este examen está hecho para que lo pasen este así que tengan fe pero sí van a lidiar ahí con con la intensidad de las emociones pero que también Saturno va a hacer lo suyo ahí como de poner orden y también Saturno pues es el maestro del karma entonces esta es una prueba también de que de que si ustedes trabajaron han hecho bien las cosas avanzaron van van a verlo y si no es como de pues sigue trabajándole más porque todavía te falta un pelín para que pases esta prueba así que bueno esta fue la lectura para los brujis de la tercera opción espero que les haya resonado y los veo en un próximo interactivo de la tercera opción